Desde hace pocos días se está hablando de la crisis en Pakistán, donde hay demostraciones en la calle y la pregunta es si el primer ministro Kahn va a sobrevivir a la crisis o no. Lo que es curioso es que nadie se pone la cuestión de que haya tantas crisis simultáneas en tantas partes del mundo. Hay crisis en África, en Asia, en América Latina, en Europa, en todos lados. Vamos a dar una lista de las crisis que están actualmente en camino y vamos a ver que se trata de países totalmente diferentes entre ellos. ¿Cómo es posible que en lugares tan diferentes haya crisis simultánea? Bueno, obviamente la respuesta fácil es que hay tres factores. Uno, una crisis económica, que es la austeridad, el fondo monetario, todo lo que el sistema neoliberal ha impuesto. La segunda, que hay una gran revuelta contra la corrupción, y esto en muchos países. Y la tercera, que ahora comúnmente hay fraude electoral y falta de participación demográfica. Yo creo que además de estos tres factores, donde más o menos todo concuerda, hay un cuarto factor muy sencillo. Aquí nosotros venimos de años de miedo después de la crisis del 2008. La inmigración, la inteligencia artificial, la situación monetaria, hay muchos factores en juego. Esta termina de los ciudadanos un punto en el cual no aguantan más. Cualquier ocasión sirve para que la gente se dé cuenta que el sistema no funciona y van a la calle. Con un detalle no menor, que estamos con un planeta que se ha convertido en una olla a presión, lo cual sale en gases. Pero yo no creo que estas áreas y gases sean suficientes. Creo que al final tenemos el riesgo que la olla a presión extraña. Y todo esto con una pregunta fundamental. ¿Llegaremos a ser el sistema sostenible antes del 2030? Que 2030 es la última fecha que tenemos para solucionar el problema del clima. Que no estamos solucionando para nada después de la retirada de Trump, que viene y seguía obviamente detrás de los Bolsonaro, etc. Hemos hecho el Trump un campeón de una cosa muy sencilla. Cambio climático es de izquierda. Que es lo último que puede pasar. Entonces ahora estamos con un deadline del 2030, que es el último tiempo para arreglar el futuro del planeta. Y tenemos adelante tan poco tiempo para hacerlo. Y tan poco tiempo para cambiar un sistema que no es sostenible, en algo que sea sostenible, que son dos incógnitas muy serias para la humanidad. Y lo más pronto lo pongamos a razonar en términos de viabilidad del sistema y de sostenibilidad del planeta. Lo más pronto empecemos a pensar en estos términos, lo mejor será.